¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Alien Isolation, el número 9, continuamos donde lo habíamos dejado. Hace una semana aproximadamente que no juego debido a falta de tiempo, trabajo y demás, así que ya lo siento si estoy un poco más espeso de lo normal o más manquillo, por así decirlo. Pero bueno, recordad que tenemos al Alien por ahí dando vueltas por los conductos de ventilación, tenemos aquí a un androide amigo que le gusta correr, o es lo que parece, está ahí dos ratos haciendo esas tonterías. Pero que antes me ha descubierto, estaba sincronizando y me ha descubierto y no me ha empezado a atacar, entonces no sé si es que solamente te ataca cuando te pones a hacer cosas que no debes, supongo que sí, aunque los de, vamos, el resto de androides que me he encontrado hasta ahora, pues ya habéis visto, ¿no? Que eso de no hacer cosas correctas o hacer cosas, mejor dicho, indebidas, es un poco cuestionable. Míralo, aquí está, aquí está el androide, bueno, es androide, el xenomorfo, el Alien. Mmm, qué rica baba, ¿eh? Mmm, qué rica baba. En fin, entran ganas, ¿eh? De darse una duchita ahí debajo, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el androide? Joder, se había ido el androide. Es que tenemos que activar ese... Joder. Tenemos que activar ese... ¿Cómo se llama? Joder, no me sale el nombre. Este ordenador de aquí, pero quiero esperar a que justo se vaya o algo, porque si no me lo encontraré de frente al androide y tendremos un problema. Así que vamos a ver qué es lo que hace el androide. Y como digo, en principio no ataca, pero es que tampoco creo que le haga mucha gracia que me ponga ahí a hackear sus cosas, ¿no? Digo yo, no sé. Muchas gracias no le hará. En fin, muchas gracias por la acogida que está teniendo tan buena la serie. No es de las series más vistas del canal, ni mucho menos, pero sí que es cierto que hay mucha gente que pide en los comentarios, pues, ¿cuándo? El próximo episodio. Y le dais cariño y todo eso, o sea, que se agradece, por supuesto. Así que muchas gracias. Y vamos a utilizar esto. ¡Oh, oh! ¡Fax! 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 Pues menos mal que me he ido. Menos mal que me he ido porque si no, me hubiese pillado. ¡Cago a la puta! ¡Qué pesadito el androide este! ¡Qué pesadito! Pero me ha llegado a ver cuando estaba hackeando ahí, o no me ha llegado a ver. Es que... Al androide... O sea, al androide, perdón. Al xenomorfo ya le tengo pillado más o menos el punto de cuándo te descubre, cuándo no te descubre. O sea, si tú le ves la cabeza al androide... Dale cuando dice androide. Al alien es que muy posiblemente él también te pueda ver a ti, si le ves la cabeza al alien. Pero con los androides no acabo de pillarle todavía el punto de... ¿Ves? Se queda ahí el hijoputa. ¡Muévete! ¡Vete para allá como has hecho antes! ¡Vete para allá! ¿Pero por qué me da por cola? ¿Por qué? Déjame... No sé si me está viendo o no me está viendo. Tengo ni idea. Que como no hace más que hablar, pero no sé si me está hablando a mí o si lo dice por decir. Pero no hace más que mirarme donde yo estoy. ¡Hola! Venga, ahí, 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 ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. Eso es. Vete. Vete a donde sea. Venga, vete lejos. Vete lejos. Muy lejos. Eso es. Muy bien. Así me gusta. A ver. Vamos a hackear esto. Uf. Que ya no me acordaba yo de estas mierdas. Y aquí. Que después de casi una semana sin jugar, pues se nota. Vale. Ya está, ¿no? A ver, cuidado. No me voy a meter yo por aquí... Bajo la cabeza del alien o algo. ¡Oh, mierda! Me ha pillado el androide. Voy a guardar la partida un momentito. Para no tener que repetir todo esto de nuevo. En caso de que me maten. No corra. Mis huevos no voy a correr. No, corre, 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 corre. La putada es el alien. Que yo si corro el alien me va a escuchar. A ver, cuidado Gonzalo, eh. Un momento, no hay nada. Mierda. ¡Uh! Que no hay nada. Míralo. Casi me lo como. O bueno. Casi se me come el a mí por aquí. Vale, por aquí. Venga, vamos. El androide espero que no me siga. Vale, está aquí, está aquí, está aquí. Podré pasar sin que... Vale, perfecto. Ahora, por aquí... Eh, ahí veo algo. Ahí veo algo. Al fondo de... Sí, ha salido un... O sea, un puntito ha salido momentáneamente. No sé de dónde ni cómo, pero ha salido un puntito en un momento. Vale, vamos para aquí. No sé dónde está la... Oh, oh. Vale, ya sé dónde está el alien. Sí, se acaba de bajar, ¿verdad? Además. ¿O no? Sí, se acaba de bajar, sí. No es el mejor sitio para esconderse. ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Ah, supongo que por ahí al fondo. Vale, vale, vale. Odio cuando se queda parado porque... No lo ves. Vale, está aquí al lado. De hecho, abriré la puerta ahora. Ah, se han vuelto a subir los conductos. Vale, bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Que se vuelva a subir los conductos. Él a su rollo. Yo al mío. Y de hecho, ha salido por ahí al fondo. Vale. En principio... No mires para atrás, Gonzalo. No mires para atrás. No, 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 no me huelas, no me huelas, eh. Ya sé que me he cagado en los pantalones cuando has venido, pero no me huelas. ¡Uy, señor! Vale. ¡Madre mía! ¿Dónde va, dónde va, dónde va? Yo tengo que ir para allá, al fondo del todo. Vale, se vuelve a subir. Perfecto. A ver si me gusta él a su rollo. Yo al mío. ¿Dónde está? ¿Ha bajado, no? Ahora por aquí. No tengo ni puta idea de dónde estoy yendo ahora mismo. Pero bueno, sé que teníamos que, eso, buscar el botiquín en San Cristóbal y volver a la estación de tránsito para curar a Taylor. Pero, sinceramente, ahora mismo no sé muy bien. Por ahí, ¿no? ¿El alien no está cerca? Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Venga. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cinemática? Cinemática. ¡Coño! ¿Orocinemática? ¿La he cagado? ¿No tenía que haberme metido aquí? ¿O...? Ah, vale, tenía que pasar. Vale, vale. Por un segundo he pensado que la había cagado al meterme aquí. Digo, no es esta zona. Vale. Escapa. Sí, sí, yo escapo. Yo escapo. ¿Cómo escapo? A ver. ¿Puedo pasar por aquí? Sí. Buscar. Un momento. Perfecto. El alien parece... Bueno, no creo que haya muerto el alien. Con la explosión... Pues no lo sé. Lo dudo mucho. Se ve rarete ahora, ¿eh? Se ve... Esta cosa rara... Se ve rarete. No es cosa de que vuestra pantalla se haya roto. O YouTube no sé qué. No, no, no. Se ve rarete ahora. Ah, mira. Ah, esto... ¿Yo aquí he estado? ¿No he estado aquí? Actora Linga, soy Julia Jones. Estoy escribiendo sobre el desmantelamiento de Sebastopol. Me gustaría entrevistarla sobre sus experiencias en la estación. Ya saben, los suministros médicos limitados, las secuelas del espacio profundo en sus pacientes, ese tipo de cosas. También tengo entendido que hace poco ha ocurrido un incidente en el hospital. No le parece saber nada. Doctora, si hay algún problema importante para la salud pública, la gente tiene derecho a saberlo. Trabajo por mi cuenta. Soy imparcial. No estoy afiliada a ninguna corporación. Me vendrá bien cualquier declaración que esté dispuesta a hacer. Llámeme. Supongo que lo del suceso ese importante se refiere al xenomorfo, al alien, supongo. No lo sé. A ver. Ah, mira. Veo como borroso, ¿no? Por el tema de la explosión. No sé hasta qué punto la explosión te afecta de ese modo. Pero bueno. Por aquí no se puede ir. Espérate, espérate. Uy, se están cayendo cosas por ahí, ¿eh? Igual deberíamos de darnos un poquito de... ¡Uy! ¡Uy! Se ha esfumado. ¿Por aquí? ¡Ah! Por la escalera. Vale, joder. O la puta. Como había fuego pensaba que no había que ir por ahí. ¿Qué hago yo? Rápido, 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 rápido. Vale. V. V, eso es. Eso es, muy bien. Venga. Más, 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 más. Más. Arriba. Ahí estamos. Entonces, ¿ha muerto el alien? Lo dudo mucho, la verdad, pero... ¡Uh! ¿Cuál está? Ahí estamos. ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué manía tiene la gente de mirar para abajo cuando estás cayendo? No mires para abajo. Preocómate en subir. Vale, perfecto. Esos ruidos, no sé si es que el alien está aquí metido también entre los conductos o... Uy, eso es un bug. Uy, sí. ¿Eso era un bug? De hecho, esta... Bueno, no es que... O sea, la mierda esta que tenemos en los ojos no es un bug. Supongo que es debido a la explosión. Pero aún así hemos visto... Uy, se ven como texturas raras. ¿Ves? Sí, se ve como si no hubiese sombra. En fin. Bugs tontos. Vamos a dar la luz un poquico. Para ver algo, porque no se veía nada. Hostia, sí, es que... Espera, 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 espera. No bajes, no bajes, no bajes. No bajes porque estoy muerto de vida. O sea, a ver un segundo. No sé si ha sido por la explosión o qué, pero... Activar era la R, eso es. Ahí estamos. Un poco más de vida, que es que si no... Bueno, si puedo hacer más soluciones creativas, no. ¿Qué es lo que puedo construir ahora mismo? Nada, de nada. Bueno, tengo un molotov que he construido antes, pero sin más. Vengamos para abajo. Llevamos unos 12 minutitos. Ah, poco, poco llevamos. Pienso que llevamos más, joder. Tanta angustia con el alien y demás. Se te hace más largo. Ah, seguimos en un conducto de ventilación ahora mismo. Vengalas al máximo. No hay nadie cerca, ¿no? No. Uf. Bueno, pues esto nos lleva ya directamente a la... Estación de tránsito. En la trampa. No me gusta que me den un logro llamado en la trampa. No sé tampoco muy bien por qué. Pero no me gusta. He caído en la trampa yo. Bueno, voy a caer en una trampa. ¿Quiere decir eso? No lo sé. No sé si habéis visto, ¿eh? Cuando salen los logros no tengo ni idea. No me he fijado. Si se graba o no se graba cuando eso. Vale, pues desconectate. A mí me da igual. ¿Por dónde coño quiere ir? Ah, vale. Acabo de ir, efectivamente. Digo, no sé por dónde ir, pero acababa de ir... El... La mierda esta, joder. Venga, vamos. A ver si después de... Quemarle un poco... ¿Qué es eso? Del fondo. Uy, ahí había... ¿Había algo? Un sensor. ¿Qué es eso del fondo? Ah, son tuberías. Vale, vale, vale. Joder, de lejos me parecía un alien muerto o algo así. No me jodas. Tuberías. ¿Por aquí hemos estado, no? ¿Verdad? Yo creo que por aquí no he oído. No estoy seguro ahora mismo. Pero eso, a ver si ahora con la chamusquina que... Que ha habido ahí antes, a ver si el alien ha prendido. No. ¿He oído algo? Es que me haces hacer ruidos raros. Uy, perdón. Sí. ¿Qué es eso? ¿Eso es el alien? Falta una pieza. Tendré que arreglarlo. Busco un cilindro de compresión para reparar el sensor. Vale. Reparación necesaria. Ah, son humanos. Son humanos. Vale. Menos mal. Bueno, creo. No lo sé. De momento, humanos estoy oyendo. No sé si lo que había visto antes en el radar era el alien o no. No tengo ni idea. De hecho, ¿tengo algo encima? ¿Por qué pone que tengo algo encima? ¿O ponía? No sé. Por un segundo me marcaba que tenía algo encima. Sí. Sí que está vivo. Vale, vale. Sí que está vivo. Ya cantaba yo victoria, ¿eh? Ya estaba yo en plan, ¿lo hemos matado? No. No sé si al final lo mataremos o no. No tengo ni idea. Vamos por aquí mismo. Con cuidado de no encontrarme sin querer con el alien en uno de estos conductos que ya descubrimos el otro día. Bueno, otro día hace unos cuantos episodios que sí se podían meter por aquí. ¿Pero qué? ¿Estáis bien por ahí? Bajoni, gracias a Dios. Hola. Nos asaltaron. Saqueadores. Lo vimos en las imágenes de seguridad. ¿Podéis subir hasta aquí? Estamos atrapados. El ascensor está roto. Estáis al lado del alfacente de sistemas y distépticos. Ahí tenéis de todo. No sabemos dónde buscar. Activad un astroide de asistencia. ¿Está loco? Peterson quiere saber si has perdido la puta cabeza. Esas cosas se han puesto a atacar a la gente. Los va a matar a todos. Los va a matar a todos, ya verás. Vale, corto. Gilipollas. No pasa nada. Pues está claro que yo no pienso hacerme amigo de estas cosas. ¿Lo van a activar o no? Si lo activan, me espero. Si no lo activan, pues como que paso, ¿no? Pero no parece que... No se le ve con muchas ganas de activarlo, ¿eh? Aquí. ¿Por dónde? Es que tampoco sé dónde hay que buscar, ¿eh? La pieza esa. Vamos a meternos aquí dentro. A algún lugar me llevará esto. Aunque no tengo ni idea de dónde. Pero si ellos no tienen ni idea de cómo arreglar el ascensor y yo sé arreglarlo... Podríamos hacernos amigos, ¿no? En plan, oye, bueno... No me matas y te digo cómo arreglarlo. Pero no tienen pinta de muy majos, ¿eh? No tienen pinta de majetes. ¿Y qué hacemos ahora? Espera. Deja, arrepiéndose. ¿Qué creéis que era ese ruido que oímos antes? Parecía una explosión. Eso ya lo sé, joder. Quiero decir qué la causó. Tiene que ser Weitz. Dicen que está intentando matar a esa cosa con traumas. Cargas remotas, ¿os lo podéis creer? Se han vuelto loco. Puede que sea la solución. He oído que Weitz tiene una especie de refugio cerca de la galería. Podríamos ir allí. ¿Es que no has oído lo que he dicho? El cabrón lo está volando todo. No, gracias. No tenemos muchas opciones. Pues te callas y dejas que piense. Yo que estaba pensando. Digo, uy, ese tal Weitz. Igual podríamos hablar con él, ¿no? En plan majetes y tal. Para que mate al bicho. Pero no, no, no. Si no quiere hablar con nadie Weitz y vuela todo lo que pilla, pues... Igual no nos interesa hablar con él. O buscarlo. Estoy por aquí dando muchas vueltas. Sin saber tampoco, sinceramente, a dónde dirigirme. A ver, vamos a abrir esto y vamos a salir ya a la superficie. Sal de aquí, anda. Vale. ¿Los humanos también se podrán meter por ahí? No tengo ni idea. A ver, por aquí yo no he estado, ¿no? En esta escalera. No, por aquí yo no he estado. Un momento, porque el alien creo que estaba aquí arriba. Admiro su pureza. Un nuevo logro desbloqueado. ¡Oh, oh! El alien haciendo de las suyas. Pues menos mal que me he subido aquí. El logro de admiro su pureza que me ha saltado. Supongo que se refiere a que he dejado que los mate. Y yo no he hecho nada, supongo. Tendría cierto sentido. Está al fondo, vale, vale. Si Francis está muerto. Pues ahora tiene que estar muy contento el alien, ¿eh? Después de haberle quemado el culo, tiene que tener una alegría en el cuerpo. Vamos. ¿Dónde está? Está arriba, vale, vale, vale. Calma, Gonzalo, calma. Que está arriba y no pasa nada. Supongo que estará aquí. No, ¿qué coño? Si estoy buscando una pieza. No estoy buscando un ordenador, pero bueno, a ver qué nos dice esto. No, error. WY está años luz. Smith y jefe de desarrollo sintético acaba de recibir las especificaciones del 120 a 8. No sé cuánto hemos pagado al topo, pero la junta de Sixxon va a tener que pagar mucho, mucho más. ¿Por qué esa música? ¿Por qué esa música cuando estoy leyendo, eh? Uy, ya vale. Aquí no hay nada. Vamos a escuchar esto. ¿Por qué? Ha venido hacia mí porque estaba oyendo la voz esa. No me ha quedado muy claro, pero daba la sensación, ¿no? De que venía o no. Ya vale, te estás pasando, eh. Te estás pasando. Estás muy pesado, Alien. Estás muy pesado. Y todos sabemos lo que pasa cuando me oculto debajo de una mesa. Pero ya vale. Ah, vale, bueno, eso. Muy bien, vete, vete. Madre mía. Qué pesado. Aquí no hay conducto, ¿no? Porque pueda bajar y pegarme el susto. Pero ya vale, con la puta música me he metido unos sustos. No sé ni dónde está. Uy, bajón de FPS. ¿A qué coño viene este bajón de FPS? Ahora. Ahí. Ya se ha puesto bien. No sé qué ha pasado. Sí, hay muchos packs de recarga de muchas mierdas. Pero no encuentro lo que busco. ¿Qué les pasa ahora al juego? ¿Por qué estos bajones de FPS? ¿Qué sucede, juego? ¿Qué sucede? ¿Se ha puesto a instalar algo el juego? O sea, mi ordenador de fondo. O algo así. Porque si no, no lo entiendo, ¿eh? Que de repente le dé estos bajones. No tengo ni idea. Voy a cortar porque... No sé. Sí, voy a cortar un momentito. A ver qué pasa. Bueno, ya parece que se ha calmado. No sé si es que estaría instalando algo Steam de fondo o algo así. A veces pasa cuando te pones a jugar. Se pone a instalar y luego te pega unos petardos oscuriosos. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento? Justo cuando voy a salir. Mira, yo veo una estación de desperdado. Vamos a ir tranquilamente. A la estación de guardado. Nada de correr. Guardado, guardado. Un matiumo, mira. Un matiumo versión 2. Supongo que será más sencilla de hacer que la anterior. No lo sé. Voy a guardar la partida. Me vaya a salir el alien en cualquier momento. Sí. Perfecto. Y nada. No, en serio. Como tampoco te indica... Está aquí arriba, ¿no? Como el juego tampoco te dice por dónde coño tienes que buscar la tarjetita... Que no es una tarjetita, perdón. Es una pieza del ascensor. No sé muy bien dónde buscarla. Estoy mirando en los ordenadores a ver si nos dice algo. Pero es que lo dudo mucho. Discurso de androide amigo. No creo que esto sea nada de lo que me interesa, la verdad. No tiene pinta. Inventario del almacén sí que puede ser. Russell, arriba. Quiere un informe pormenorizado de todo lo que he guardado en el almacén de componentes. Hay cosas muy útiles y también chatarra. También quieren estimaciones de valor. Es muy difícil. O sea, si puedo estar en el almacén, ¿no? Quiero pensar. Hay que pensar. Vale, pues. A ver, con cuidado, ¿eh? Porque el alien no se eneste ahora mismo. Y lo que he perdido todo es que cuando lo pierdes, luego te aparece en la cara. Y te mete el susto padre, ¿verdad? Acabo de verlo. Por un segundo lo he visto en el radar, pero no sé dónde. Ahí está. ¿Estás en los conductos de ventilación, amigo? Sí, parece, ¿no? No lo sé. No sé. ¿Y dónde está el radar? O sea, el radar, perdón. El almacén. Yo pienso siempre en el radar, ¿no? Lo que me interesa. ¿Por aquí se llegará al almacén? Tengo ni idea. ¿Dónde coño pueden tener un almacén aquí con las cosas que yo estoy buscando? El juego podría ponerme la indicación, ¿no? Busco modo de abrir la puerta. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Como en plan, ¿no te acuerdas de lo que tienes que hacer? Te lo recuerdo. No, no. Si acordarme me acuerdo. Ah, mira. Aquí no hemos estado. Usa el androide. ¡Ah! Vale. O sea, que lo que han dicho los humanos, esos, es lo que tenemos que hacer nosotros. Usar el androide. Vale. Pensaba que eso era lo que querían utilizar ellos si nosotros necesitábamos, yo qué sé. Otra cosa, ¿no? ¿Cómo puedo restablecer la energía? Pues, si yo tengo que volver sobre mis propios pasos para restablecer la puta energía. Ah, por ahí está la escalera. Vamos para arriba. No sé qué coño habrá aquí. Mira. Otro punto de guardado. Menos mal. Se está aportando el juego, ¿eh? Se está aportando ahora con los puntos de guardado. Bueno, ya os dije en su día que normalmente suele ser bastante acertado, ¿eh? Que hay veces que me quejo de que no hay un punto de guardado, pero no es que no haya un punto de guardado, sino que simplemente no lo he encontrado yo, que es diferente. ¿Está por ahí o algo? Me dijisteis también en otros capítulos lo de las, pues, ¿cómo se llamaba? Unas pantallitas que debía de haber, no sé si os referís a este tipo de pantallas o aquí pantallas en concreto que te actualizan el mapa y que yo sigo sin saber exactamente cuáles son. Porque lo hice una vez y no me acuerdo ya de cuáles eran, pero esta pantalla no es desde luego. Y no tengo un dispositivo válido. Genial, ¿eh? Maravilloso. Ah, por ahí, vale. Uh. ¿Dónde está? ¿Está abajo? No lo sé, ¿dónde está? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Necesitamos purificar el aire. Vale. Supongo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Me estoy muriendo. Tontamente me estoy muriendo al final. Ya ponte esto. O sea que necesitamos purificar el aire. Mire de esa zona. ¿Qué, qué, qué? ¿Está abajo? ¿Está arriba o está debajo? Es que... Estaba arriba. Vale, vale, vale. Eso de que haya tantas alturas. Menudo jaleo. Necesitamos encontrar... Compuesto, no. Bueno. No, esto no me interesa en absoluto. Vamos a ver qué es lo que le ha terminado, pero yo lo que estoy buscando es un modo de purificar ese aire. Error. Juntos por el mañana. Vista importante. Vamos a ver qué es esto. Juntos por el mañana. El viaje de Sixson, la de Espacio Colonial, la historia oficial. Sin más. Lo pongo por si a alguno le interesa parar y leerlo, pero no nos interesa. Escuchemos esto. Es que o puede estar aquí abajo, en estos conductos, o puede estar más arriba. Es que hay tantas alturas que es complicado saber exactamente por dónde está. Y como tampoco tengo yo mucha idea de dónde narices puedo encontrar una terminal para purificar ese aire. Probemos por aquí. Que lo dudo mucho. O no, no lo sé. Es esta. Mejora de sintonizador de acceso. Vale, o sea, igual con esta mejora que tenemos ahora, podemos abrir otra puerta que había arriba. Y de ese modo, podemos purificar. Igual hay un purificador, por eso. Vamos a hacer otra curación. Solución curativa, perdón. ¿Y qué más cosas podemos hacer? Igual me he dejado alguna cosita por ahí, eh. Posiblemente me he dejado alguna cosita. Con alguna cosita me refiero a algún plano que no he encontrado. Cosas de ese estilo. Bueno, que si no... ¿No puedo hacer nada más? No, no puedo hacer nada más. Pues vamos a ponernos... No sé qué ponerme. El emisor de sonido en la mano, por si acaso lo necesito, el revólver. No es muy útil, pero, oye... Al menos contra el alien no es útil, desde luego. Guardamos la partida. ¿Cuántos puntos de guardado ahora mismo, no? Supongo que te pondrá esto porque es posible, o será posible, supongo... Que el alien de vueltas por esta zona... Que ahora está por arriba o por abajo, no sé dónde coño está, la verdad. Ya me da igual. Sé que está cerca, pero no sé en dónde. A ver, vamos por aquí. Y a ver si ahora... La sala esa que no podía abrir, supongo que será... En la que esté la opción de purificar el aire. Esta de aquí, ¿no? Efectivamente. Vale. A ver. Bueno, efectivamente se puede abrir. Ya veremos si está aquí dentro de lo que yo estoy buscando. Confío en que sí. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Y el último. Perfecto. Pirateo de seguridad de Sigson. Nuevo logro desbloqueado. Sin más. Piezas. Qué bonito, ¿eh? Más piezas. Coge las piezas, Gonzalo. Coge... Ah, no. Ah, vale. Cinco, bueno. A ver qué hay aquí. Señor mío, ¿qué hay aquí? Cuéntame. Android de asistencia. Speeding, ahora me has echado... Me has echado... Vas a tener... ¿Cómo? Ahora que me has echado, perdón. Ahora que me has echado, vas a tener que bajar tu torre de marfil y aguantar el chaparrón. La gente que está desmantelando Sebastopol tiene acceso a los suministros y al almacén. Pero hay que catalogarlo todo. Así que usa el Android de asistencia. Ponlo a funcionar, lo sacas de la caja y ves cómo trabaja. Igualito que yo, ¿eh? Para cuando veas esto estaré borracho en el Gilen. Supongo que ya lo sabes, pero trabajar contigo ha sido un infierno. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Muy bien. Cuánto buen rollo, ¿eh? Cuánto buen rollo. Elevador fuera de uso. He recibido otro mensaje de Speeding sobre el ascensor averiado fuera de la sala de examinación de androides. Mis muchachos tienen un millón de cosas que hacer, así que no estará arreglado a tiempo para tu visita VIP. Si Speeding quiere tener prioridad, que deje de ser tan engreído y se relaje un poco. Es un trabajo fácil y puedo decirte de buena tinta que las partes que necesitas están en el almacén de componentes. Pasillo 1, contenedor B. Pasillo 1, P1, contenedor B. Vale. Pasillo 1, contenedor B. Me la apunto porque posiblemente sea importante. Que ahora, o sea, igual tenemos que decirle al androide dónde buscar. O necesitamos primero encender el androide y luego darle la pieza. No lo sé. Si no las encuentras, pregunta al androide de asistencia. A mí me deja tranquilo, vale. Vamos a escuchar esto. Soy Speeding. Sabías muy bien que esa gente eran los únicos interesados en el sistema Apolo de Sebastopol. Y tuviste que joder la presentación de los androides. ¿Ya no les interesa? Yo me quedo sin paga extra, tú sin tu media participación y a saber qué pasa ahora con la directiva. No veas cómo me cabrea. ¿Quieres saber qué es lo que más me jode? Tener que quedarme en Sebastopol para desconectar a los sintéticos mientras tú te largas. Espero que no tengas pesadillas al volver a casa, imbécil. Joder, qué mal rollo, ¿no? Me está jodiendo, ¿eh? El tema ese del aire me está jodiendo porque... ¿Esto puedo abrirlo también? Ahora, no. Necesita una tarjeta de acceso. ¿Dónde cojones estará lo de enredar con el aire? ¿Dónde cojones estará? ¿Sabe Dios en qué parte de esta nave tenemos que encontrarlo? Y me da mal rollo moverme por aquí con el alien dando vueltas. Pero bueno. De esto va el juego, ¿no? De dar vueltas, sentirte perseguido. Por aquí no tiene pinta de que vaya a haber una maquinita de esas de purificar el aire. Es que el juego me indica eso, me indica la zona en la que activo al androide. Que igual no hay que purificar el aire. Entonces, ¿cómo coño entro? Es que tampoco lo sé. No sé, estoy intentando darle vueltas en mi cabeza. Pero no se me ocurre tampoco nada más, aparte de eso. A ver qué hay aquí arriba. Aquí arriba creo que no he subido. Creo. Sí, lo he bajado por aquí, no lo sé. Ah, por aquí es por donde han matado. O sea, cuando estaba yo, cuando han matado a los tíos esos, yo estaba aquí arriba. Pero aquí no hay nada para purificar el aire. ¿Qué coño va a haber aquí? Y dudo mucho que haya visto uno. Me imagino en vuestra casa a todos vosotros ahí. ¡Lo has visto en no sé qué momento! ¡No hay que hacer eso! ¿Cómo no te das cuenta, Gonzalo, de que no hay que hacer eso? Hay que poner al personaje a hacer el pino y así no te... ¿Igual agachado? No, agachado ya intenta entrar. De hecho, efectivamente, agachado he intentado entrar. Y aún así me ha afectado el gas ese. La única opción que se me ocurre, aparte de lo de limpiar el aire, es igual... Yo qué sé, si es algún gas volátil. En plan metano o cosas de ese estilo. O propano. Lanzar un cóctel molotov y hacer que desaparezca. Pero eso igual acaba muy mal. Es que tampoco lo sé muy bien cómo... No tengo ni idea. De verdad. Al menos el alien se está portando. Porque lo oigo por ahí de vez en cuando, dando vueltas. Pero no parece. Se está portando, como quien dice. No sé. A ver, es que no encuentro... Debería de estar al lado, ¿no? Relativamente cerca. Si hubiese un purificador de aire para esa zona, debería estar relativamente cerca. Mira, no me toques los cojones. No me toques los cojones que había que hacer esto. Y yo dando vueltas como un gilipollas. Claro, no podía hacerlo. Porque necesito... ¿Y qué retraso soy? ¿Qué retraso llevo en el cuerpo? ¡Ay, señor! Aquí. ¿Sí? ¿Qué retraso llevo en el cuerpo? Yo queriendo entrar ahí dentro. Yo por mis cojones que entro ahí dentro, ¿no? Yo pensando que la solución estaba ahí. Soy cogotón como yo solo. ¿El Android desactivado? Hay que darle al botón de allá. Vale. Vamos a guardarle de nuevo la partida. Pues ya siento haber divagado tanto con esto. Ya lo siento. Sí. Ay, señor mío. Pues sigo con la curiosidad de cómo coño entro ya ahí. ¡Quiero entrar! No, pero bueno, a ver, que tampoco estaba dentro, ¿eh? Ahora no me vengas aquí. Vamos a probarlo del cóctel molotov. Igual es un poco una tontería gastar un cóctel molotov. Que podría salvarnos la vida frente al... Es que eso no creo que vaya a explotar. Es que lo veo tan imposible. Venga, vamos a probarlo. No. ¿Verdad? No. Voy a morir, pero quiero ver qué es lo que hay. Solamente saber un poquito qué es lo que hay, ¿vale? Cúrate. No. Cúrate. Eso es. Simplemente ya es curiosidad. Pura y dura. No puedo... Oye. ¿Qué pasa? El gas tampoco me deja entrar. O sea, míralo. Intento ahí entrar y es como... Ay, no puedo entrar. Un gas invisible. Bueno, un gas invisible. Joder. ¿Me entendéis? Hijo de puta. Eso no me gusta. O sea, ¿qué pasa? Yo quiero arriesgarme y dar mi vida. No puedo entrar, ¿no? Tócate los cojones. Hijo de puta. Hijo de puta. Mal rollo. Vamos para allá. Bueno, no corres, Gonzalo. Que si corres, sabes lo que pasa. Vamos a ponernos... No, la porra eléctrica igual. La porra eléctrica va a hacer poco contra el alien. Pero en caso de que se vuelva a contra... Es que, a ver, ¿qué puedo ponerme para que no me vea este... Solo te cuento. Porque si te ven con armas también te pegan estos. O sea, que tampoco es plan de que lo active y lo vea así. Hola, soy tu ama. Dueña y señora de usted. Hablo en femenina porque soy una mujer, ¿no? Hola. Necesito un cilindro de compresión. Almación de componentes. Pasillo 1, contenedor B. Sígueme. No hagas tanto ruido, ¿quieres? Lo va a matar. El alien se lo... Bueno, los aliens no atacan a los androides. Por eso, insisto en que cuando me mandó... ¿Cómo se llamaba este hombre? Nuestro androide. Yo sigo pesado que ese hombre es un androide. ¡Ay, me tenías que abrir tú la puerta, hijoputa! Me tenías que abrir tú la puerta. Cabronazo. Estoy pensando, ¿cómo coño se abre eso? Ya podría haber venido aquí. ¿Royer se llamaba? ¿El androide? ¿Nuestro? No me acuerdo ahora. Pero tendría que haber venido Rogers a hacer esta misión. ¿Nathans? ¿Nathans? ¿Royers? ¿Cómo se llamaba este hombre? No me acuerdo ya. Yo para los nombres soy muy malo. Hemos llegado. Su cilindro de compresión se encuentra al final de este pasillo. Bueno, yo no puedo pasar por ahí, ¿no? Y tú no sé si... Te vas a meter un chisporroteo majo, ¿eh? Aviso. Te informo. Nada. No hagas caso. No hagas caso de lo que se te dice. Ay, señor. Subir. Ah, no. Bajar. ¿Qué es esto? Amigo, espérate. Bajar. Ajá. Ajá. Entiende. Bueno, eso no ha servido absolutamente de nada. Porque sigo sin poder pasar. Imbécil. Es que me ha hecho mucha gracia. Ha caminado hacia su muerte. Él también sabía. Yo creo que él también sabía que iba a morir. Él tenía la certeza de que iba a morir. Si lo subo hasta arriba del todo, ¿qué pasa? Pregunto. Ah, vale. No se puede subir más. No pasa nada. Simplemente se queda ahí bloqueado y ya está. Vale. Pero vamos a bajarlo a ver si podemos pasar por aquí. Porque el otro lado ya hemos visto que no se puede pasar. Vale. Perfecto. Mira, por aquí sí que se puede. Bien, bien. No sé si existiría la posibilidad de salvar al androide. A ver tú que es lo que me importa a mí, ¿sabes? Salvar al androide. Pero bueno. Y si me subo yo, no. Esta solamente afecta a esa de aquí. No afecta a la que estoy montado. Me gustaría poder subir de algún modo. ¿Se podría? A ver. No, es que no me deja darle. Si me pongo encima no me deja darle desde aquí. Bueno. ¿No se puede ir por aquí? Sí, he bajado eso para nada. A ver. Al final de ese pasillo. Es decir. Bajar. Aquí supongo. Ah, ah, vale. Cilindro de compresión. Vale, 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 vale. Igual había objetos que no he encontrado. O sea, que no me he fijado en el resto de estantes. Igual había algún objeto interesante y no me he dado cuenta. En los otros que he bajado y subido. No tengo ni idea. La verdad. Tampoco habría nada demasiado importante. De hecho, están todas vacías. Todos los estantes están vacíos. Uy, te estoy oyendo, alien. Te estoy oyendo. Si estás aquí. Baja, baja, mira. Baja, pasa por aquí, alien. Te invito a que vengas. Aquí no vienes, ¿verdad? Aquí aunque corra y haga todo el ruido del mundo. No vienes. Hijo puta. No, no, tonto no es. Tonto no es el alien. Ahora que me acabo de dar cuenta. Allá al fondo hay un... ¿Cómo se llama? Un conducto de ventilación. Y ahí hay un conducto de ventilación. O sea, que supongo que hay diferentes formas de llegar al mismo objetivo. Quiero pensar. Llevamos 40 minutos. Aunque con el corte que he tenido que hacer igual... Sí. Vamos a seguir un poquito más. Bueno, por aquí no es que haya. Tengo que ir al ascensor. No, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque tampoco quiero arriesgarme demasiado. A que no haya un punto de guardado en mil años y no pueda dejarlo. Así que guardamos la partida. Venga, guarda la partida. Y lo dejamos, ¿vale? Siento haberme despistado un poco con todo este tema. No sé por qué tenía en la cabeza que había que ir para allá. Pero bueno, espero que no os importe. En fin, muchas gracias por haberlo visto. Seis felices. Y nos vemos.